Impunidad de autoridades, incremento de violencia en el país, averiguaciones previas no consignadas, tolerancia ciudadana a la violencia y el aumento de la aportación de armas de fuego son solo algunas de las razones por las que los feminicidios en Oaxaca aumentan cada año, informó el Consorcio para el Diálogo Parlamentar y la Equidad Oaxaca. Y es que 285 mujeres fueron asesinadas durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, mientras que en lo que va del gobierno de Gabino Cue Montiagudo se han registrado 438 casos, casi el doble en cifras. Igualmente, en lo que va del año, 13 féminas han sido víctimas de violencia. Hay un desgaste también muy fuerte de las mujeres en las instancias judiciales, donde tampoco están teniendo una respuesta efectiva e idónea para empujar el tema de la no impunidad. Esta asociación con otras organizaciones civiles han documentado desde el 2004 el número de mujeres asesinadas en Oaxaca, por lo que urge, indicó la representante de dicho consorcio, impulsar la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes, evaluar el resultado del trabajo de la Subprocuraduría de Atención a Delitos, ya que está muy burocratizada, comentó Jessica Sánchez Maya, aprobar leyes pendientes desde agosto del 2012 a favor de la no violencia en sus diferentes tipos, así como difundir más la prevención de los diferentes tipos de violencia en infantes, adolescentes y adultos. Yo creo que hay una parte importante, que son estas acciones que tiene que hacer el legislativo, no solamente de aprobar leyes, sino también de cómo impulsar el tema de rendición de cuentas de los recursos públicos que se etiquetan para este rubro. Segundo, el tema del Ejecutivo, que me parece tiene que hacer una evaluación ya precisa de cuáles han sido los resultados de la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. O sea, esa Subprocuraduría no nos ha dado lo que esperábamos, está bastante burocratizada y con poca actividad a favor de las mujeres. Mientras no se sancione penalmente a quienes violentan de diferentes maneras a las mujeres, no se logrará eliminar los casos de feminicidios, agregó Sánchez Maya. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.